Bienvenidos amigas y amigos al tutorial de guitarra eléctrica de la canción Yeshua Sonido de Libertad de Miel San Marcos Bueno, te voy a enseñar lo que hace la guitarra principal, la que hace las melodías, ya que hay dos guitarras, una más rítmica y otra que hace las melodías, que normalmente la hace el guitarrista Chris Rocha Estas figuras son las que te voy a enseñar aquí Como siempre, todos los recursos, la canción, las tablaturas van a estar en la descripción del video y en un comentario destacado, va a estar las especificaciones de los efectos que yo estoy utilizando que en este caso son dos, una distorsión y un clean y si tú eres usuario de GT100 de voz, puedes escribirme a una de mis redes sociales para yo estar compartiéndote los presets totalmente gratis Así que vamos a iniciar La canción inicia con un intro, en el cual el piano es quien lleva la melodía principal y nosotros entramos en la segunda repetición Iniciamos con esta figura que vamos a repetir mucho durante el intro ¿Qué es esto? Es una figura que se va a repetir mucho, ¿es esto? Con un solo dedo Ok, está en la pentatónica Ok, esto vamos a repetir muchas veces durante el intro y pues lo utilizamos para iniciar con la melodía Entonces entramos E iniciamos con la melodía La melodía es En primer lugar es eso Ok, una vez más Luego sigue Una vez más Como ven son figuras sencillas Y terminamos con la primera figura que hemos visto Pero aquí inicia de otra manera Inicia con un hammer-on Es decir, simplemente agregamos el hammer-on en la tercera cuerda Ok, y hacemos la figura O sea Entonces toda esta primera parte sería Bueno, desde el inicio Ok, eso sería la primera parte Luego repetimos el inicio exactamente igual Y aquí cambia un poco Solamente cambia una nota Hacemos Simplemente cambia la segunda nota Y hacemos la figura que hemos visto Ok, entonces la segunda repetición sería Y eso sería la parte del intro Voy a hacer todo el intro Todas las repeticiones Para que lo tengan claro Entonces sería Ok, eso es lo que tenemos Esa es la parte del intro Luego de esto viene el verso En el primer verso nosotros no tocamos Recién empezamos a tocar En la segunda repetición del verso Y esto se va a hacer Tanto en el primer verso Como en el siguiente verso Que viene después del coro Y lo que hacemos Son figuras en séptimas En este caso Una figura de séptima de la menor Ok Eso es lo que hacemos Y luego hacemos una figura de séptima De sol mayor Tanto cuarta y segunda cuerda Eso es lo que tocamos Y eso es lo que repetimos Porque en el verso simplemente es La menor Sol La menor Sol La menor Sol Son tres veces que se repite Hacemos Tres Cuatro Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro Y aquí hay una pequeña variación La cual es Lo hago con un dedo Para que lo identifique mejor Ok Obviamente la primera figura Lo hacen como un acorde Que todas las notas se sostengan Para que suene como un acorde Ok Hacemos Siempre sosteniendo las notas Ok Entonces el verso Sería Voy a intentar hacerlo contando Sería Un Dos Tres Cuatro 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 Y pues de aquí hay como un pequeño precoro en la primera repetición Y entra al coro Donde nosotros simplemente hacemos una melodía casi al final del coro Aquí deberías escuchar la canción para que lo identifiques mejor Está entre los últimos compases del coro Y es como un pequeño preludio a lo que se va a hacer realmente en los demás coros Lo que hacemos es esto Ok Iniciamos con un slide Desde el 9 hasta el 14 de la tercera cuerda Luego Es bastante sencillo Ok Esto simplemente es un pequeño preludio Y pues simplemente hacemos eso Y luego de esto entramos al interludio que es el intro Aquí no iniciamos con No iniciamos con eso Sino iniciamos de frente en la cuarta cuerda Es decir Y pues todo lo que saben Simplemente ese es el cambio en esta parte Luego de esto viene el verso Donde aquí desde que inicia el verso Iniciamos a hacer las figuras que hemos visto Y luego de esto Y luego de esto ya viene el coro En el coro ya pues aquí iniciamos con la figura Que vamos a utilizar en todos los coros Que inicia exactamente como hemos visto en el anterior Con este slide siempre se va a iniciar todas las figuras Ok Siempre vamos a iniciar así Y luego de esto va Ok Lo voy a hacer con un dedo para que lo vean mejor Ok Eso es lo primero Siempre manteniendo los golpes constantes Como en corcheas O en semicorcheas en este caso Y luego de esto seguimos en el traste 17 Y terminamos Es decir Ok Una vez más Y eso es lo que hacemos Entonces la primera parte del coro sería Ok Esa es la primera parte Luego la siguiente repetición del coro Inicia igual Y aquí lo que cambia es Ok Vamos a la primera Entonces la segunda repetición sería Y aquí se repite dos veces el coro Entonces voy a hacer todo el coro Para que lo tengan como muestra Y sería Y aquí se repite el coro Y pues luego de estos coros Vamos a este puente Donde pues como les dije Hay dos guitarras Hay una guitarra que está haciendo acordes Y nosotros simplemente Hacemos esta melodía Con un solo dedo Ok Eso es lo que hacemos primero Y Vamos a decir que A ver El puente tiene Un, dos, tres, cuatro Un, dos Tiene cuatro compases En el primer compás Hacemos esta figura Hacemos Un, dos Dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Es decir En la primera repetición del puente Solo hacemos esa figura En el primer compás Y los otros tres compases sobrantes Los dejamos vacíos No tocamos Pero en la segunda repetición De este puente Iniciamos en el primer compás La misma figura Ok Y agregamos en el Cuarto compás Si no me equivoco Esta figura Que es más sencilla Tres notas Ok Ok Simplemente hacemos eso Es decir Voy a intentar contar Para que puedan Cactar ese momento Y sería Un, dos Dos, tres, cuatro Un, dos Tres, cuatro Un, dos Segunda repetición Dos, tres, cuatro Un, dos Ok Es más o menos así Tal vez no se llega A comprender un poco ahora Porque bueno No puedo contar Y tocar al mismo tiempo Pero ahí deberías Escuchar la canción Con detenimiento Y te vas a dar cuenta Que esta figura Solamente se repite En la segunda repetición Por así decirlo De los puentes Ok Y es eso Es simplemente una repetición De esto siempre Y pues lo que cambia Se podría decir en el puente Es que cuando va subiendo La intensidad Es decir Cuando la batería Empieza a entrar Con mucha intensidad Simplemente cambiamos el efecto Y pues le agregamos La distorsión La primera repetición Vamos a la segunda Ok Esto es en las dos últimas Repeticiones del puente Eso es lo que se hace Y simplemente es eso Luego de esto Viene otra vez el coro Donde hacemos lo mismo Ok Lo que ya hemos visto Aunque en este coro Hay un pequeño cortecito Por ahí Lo único que haces En este corte Es pues Obviar esta parte Eso ya no lo haces Simplemente inicias Es sencillamente eso No hay un cambio más grande Ese es en el coro Y luego de esto Viene la parte de rap Donde entra redimidos Y aquí pues La guitarra hace un riff Que pues es uno Específicamente Hay algunas variaciones Durante el riff Pero te voy a enseñar La base Ya si tú quieres Hacer más variaciones Ya tú ahí Metes un poco De tu creatividad Pero la base es Eso es lo que hacemos A ver Con un solo dedo Para que lo vean Rápidamente Sería Luego un hammer on Ok Eso es Luego del hammer on Vamos Ok Si se dan cuenta Son figuras Que ya hemos estado viendo Ok Y luego Hacemos lo siguiente Con bend Hammer on Y bend O sea Un bend De un tono Ese es el sonido Que tiene que llegar Al 17 Y hacemos Con el dedo meñique Tocamos El traste 15 De la primera cuerda Manteniendo el bend Y tocamos otra vez El bend Y hacemos un release Una vez lento esto Esto si es un poco Complicadito Porque hay que mantener Siempre la nota Hay que tener fuerza Ahí en el dedo Y sin miedo Pues estirar Obviamente Depende del número De tu cuerda Y es eso Una vez más Y obviamente Esto se hace con Con distorsión Y se repite Durante Todo Toda la parte Del rap ¿No? Hacemos Otra vez Otra vez Una vez más Y eso Y eso puedes hacerlo Durante toda Esta parte Del rap Como les digo Hay algunas variaciones Que ya depende De ti Y no sé Y cosas así ¿No? Por ejemplo Hay una variación Muy notoria Que es más o menos O sea Hace Y aquí hace Más o menos Algo así ¿No? Es algo sencillo No le he hecho tablaturas Pero ahí Ya como tarea Es Más que todo Esta figura Ok Pues eso Algo así ¿No? Ya si tú quieres variar Puedes hacerlo Cada cuatro repeticiones Por ejemplo Y pues ya depende De ti Si quieres hacer Estas variaciones Aquí yo creo Que es más que todo Creatividad de cada uno Y pues Agregar los arreglos Necesarios Obviamente Sin interrumpir Pues esta parte Cantada ¿No? Y como siempre Si hay alguna duda O comentario Déjalo ahí Yo voy a estar leyéndolo Y respondiendo Si es necesario Recuerda que me apoyas Mucho dejando tu like Suscribiéndote al canal Para más contenido Compartiendo el video Con tus amigos Y siguiéndome En mis redes sociales Y dándole click A la campanita Para los próximos videos Sin nada más que decir Queridos amigas y amigos Dios los bendiga Bye Que eres�� Y favorecería Dios es caro Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel